Hola, muy buenas chicos, estamos en el episodio 31 de Roba2Challenger, que ya van 31, son bastantes Y bueno, en esta partida me han vuelto a quitar el support, en el episodio anterior también me lo quitaron Y en esta me lo han vuelto a quitar también, y encima lo bueno es que ha dicho, voy cira support, solo cira support Así que bueno, ahí está, su cira support, veremos que tal, por lo menos será su main, o eso espero Así que voy a ir con una Kaylin, y Trio que me acompaña por aquí, que no puede hablar Me acompaña con este, con esta lista de jungla, así que bueno, al principio no tenemos mala setup Quizá tenemos demasiado de lete para uno y tal, poco cc quizá Quizá con cira tenemos el cc en área que necesitamos, pero es la única que sí que aporta un cc muy vasto Los demás aportamos más que nada daño, y veremos que tal va la partida chicos, porque bueno, fácil no la veo, eso seguro Tenemos un narulo en bot con un corki, y eso significa poke, poke, poke y más poke Así que vamos a tener que ir esquivando Patito de Ziggs OP para cc, sí, bueno, algo de cc sí que tiene, pero vamos Lo que tiene el patito, por así decirlo, porque por esta skin de aletas de pato, por así decirlo Tiene más que nada el combo con cira, que mete ulti cira y mete ulti ziggs y como salgan bien les mete un horror a todos que no vean O sea, el daño que tiene eso no tiene sentido Y bueno, nosotros podemos entrar a rematar más que nada A ver, vamos a empezar en blue por lo que veo Estamos cubriendo, como siempre el movimiento, no sé por qué Voy a decirlo así, claro, pero hay un movimiento circular así Que hace mucha gente, como está diciendo yo, que es de tullido, ¿vale? Porque mira, el ziggs también estaba haciendo algo así, que lo estaba viendo por el minimapa Estaba haciendo el movimiento del tullido, ¿vale? Porque es dar círculos en el mismo sentido, que dices, te estás quieto, ¿vale? Si viene alguien te vas, es lo mismo, pero claro Al estar en movimiento tienes la facilidad de moverte más rápido, ¿no? Porque ya tienes el ratón en movimiento y me estoy emparanoiando, tío Me voy a dejarlo de lado En fin, eso pasa mucho, ya verás Un día os paráis a pensar cuando lo veáis y decís, coño, esto lo decía Martina Y es verdad Pero aquí puede ser complicado con un corki, tiene mucho daño Así que vamos a tener mucho cuidado Esto es face check Face check Creo que han empezado en su red Sí, tardan bastante Vale, vamos a intentar no perder ningún creep Me está pushando mucho la zira Pero es muy complicado Yo no sería de carry calcular todo este daño Y no perder ni uno, ¿ves? Ya ha perdido uno Está pushando muy rápido Creo que corki está afk o algo Así que, como es una ranked Y hay que trejardear como un cabrón Porque hay que ser un cabrón Vamos a pushar esto No le mataré cuando venga A no ser que se me tire él Pero el push se lo va a llevar Queda en el nivel de acira Digo, la lulu Parece que no está el de este, ¿eh? Aquí Me he pillado la E Me gusta pillarme la E Más que nada Por tener ese escape Porque como hay un ACK O al menos eso parece Puede ser que Pues eso Que venga Que venga el jungler aquí Uy, que he perdido Míralo, ya está, ¿ves? Tampoco ha perdido No ha perdido gran cosa El El corki La verdad Bueno, la torre de botes Está un poco pushada, ¿eh? Venga, lulu Eso Yo también uso lulu Campeón Vale Una Una que no tiene No tiene flash La lulu no tiene flash, ¿eh? Muy buena la field En medio, ¿no? Esto es verdad Bueno, claro Pensaba que había un Un leasing en medio ahora, tío What the fuck Mira, se ha llevado la kill Seguramente le hayan venido a banquear Y se ha llevado la kill igual Así que worth it Por lo menos sabemos que el jungler No va a venir Y presionar a corki Los creeps en torre Todo lo que podamos Estoy perdiendo a creeps por eso, ¿eh? Pero bueno, no vamos mal 20 creeps Pocahamos un poquito La verdad es que Ciro Lo está jugando bastante bien, ¿eh? Está tirando bastantes skills Y está pocahando mucho ¿Vale? ¿Quién quiere ser la que se come eso? ¿Vale, héroe? Ah, se la come Jeje Qué cabrón Ahora queda hasta la gu ¿Lixin la acaba de encontrar Tri? No, es Zira Por lo que veo Vale Me estoy quedando sin manada, chicos Me pasa mucho con Kaylin No sé por qué Siempre me pasa lo mismo Con este personaje Muy buena, tío Me ha muerto dos veces a Lixin Lo estamos dejando en la mugre a Lixin Bueno, la estáis dejando en la mugre En la mugre Baja yo Estoy aquí en bot farmeando Tranquilamente Y poco estoy haciendo Bueno, corki solo ha perdido una oleada Al principio de la partida Así que no ha perdido gran cosa Lo bueno es que Lulul no tiene No tiene flash Qué lástima Quizá debería haber seguido Focuseando a este Mientras La puedo matar Pero de ahí no salgo vivo Bueno, igual con la E Era muy enrique Yo creo que me mataba Golpe después Aquí abajo no tienen No tienen gran cosa No tienen flash Ni heal Ni nada de esto Voy a pushar a esta oleada Y me voy a ir a base A ver Dejamos el crew gordo Que se tanque Ahora sí Podemos perder uno pequeño Pero uno gordo A ser posible Uy Dios, lo que acabo de hacer ahí Uno gordo a ser posible No se pierde Mira, va Ese sí Es que me faltan 300 de oro Para el espadón Vamos a investigar Vendría a haber un espadón Lulu no tiene flash ¿Eh? Tri Lulu, Lulu Tengo heal Tengo heal ¡Vamos! 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 ¡Qué buena! Me voy, me voy Que la de Blanks me da miedo Esta sí que me da miedo Tengo una trampa aquí Bueno, salva ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena, tío! Muy buena, Tri Vaya de veo Good job, guys Bueno, pues en farmeo No vamos mal 46, 52, 41 Vamos mucho mejor que ellos Mucho mejor Tengo ya el espadón Y me voy a comprar No me puedo comprar una Otra Doran Así que Voy a comprarme una pocinia En las botas Estamos a puntísimo De llegar a nivel 6 Y yo tengo el espadón Antes de nivel 6, eh, chicos Un espadón a nivel 5 Es peligroso A ver, Corki Cuando tiene 26 Le doblo en creeps Casi a Corki Y esto me pasa pocas veces Porque yo no juego a de carry Y me cuesta Me cuesta ganar De a de carry Pues en farmeo y tal Quizá tengo que practicarlo Un poquito más Estoy llegando Puta, Zira me ha pushado Voy a repartar Nada, Zira está jugando muy bien También Tengo que decirlo Cuando se juega mal Se juega mal Cuando se juega bien También se tiene que decir Y esta Zira está jugando bien ¿Qué coño ha pasado ahí Con el auto hit ese? No había llegado el auto hit Y le ha sumado el daño Podría haber perdido el creep Por eso, eh Vale, ahora hay que tener cuidado Porque igual Si que hay algún anqueo aquí Porque después este Esa triple Que nos hemos llevado abajo A ver, igual tengo una acción Que es meter un ulti ahí Para pokear Pero no lo veo muy claro ¿Tiramos la torre de bot? ¿O no la tiramos? No, yo no la voy a tirar Ya tienen los creeps si quieren Estamos ganando un farmeo Está poniendo muchos creeps ahí El corki en torre Así que en principio va bien la cosa Tampoco hace falta tirarlas Voy a poner war Mira, esa se la va a comer Se la va a comer Ahí está Ahí tiene que estar atenta a la cina Ah, qué lástima Oh, un hit No, un hit Un hit Pero, ¿por qué le ha dado a la Luru? Bueno, mira, la ha matado con la pasiva Qué mal Qué mal, tío Esa está muerta Esa la matáis Viene el... La Leblanc la ves, ¿no? Viene de camino Tenla en cuenta Qué buena Y en top ganando también Muy buena O sea, debería haberle metido el ulti Sí, antes Estoy ganando con ulti Pero no llega al rango ni de coño Ten cuidado No cuentes conmigo, ¿eh? Bueno Sigue, sigue corriendo Buena, buenísima Buah, no me llega al rango Buena ¿Vamos al dragón? Lo hemos hecho antes, ¿no? El dragón 10, vale 16 Perfecto 16-0-2 Qué buena el tío Yo lo timeo Aunque ahora sale con la mierda esa Nueva Me gusta timearlo Y así cuando... Bueno, simplemente Es la manía de mirar el chat, ¿no? Tenerlo timeado Está que lástima Hemos hecho ahí El drag de ese ha salido mal Muy mal ha salido, la verdad Record que tiene... Bueno Record que ulti de Zira Digo, de... De Luru y tal Ha aguantado bastante, la verdad Pero también La Zira lo que ha hecho Es focusear a Luru Podíamos haber focuseado a Cor No ha habido entendimiento Uy, a ese lo tengo hecho una mierda, ¿eh? Abajo hay kill Si vienes Ah, está muy lejos Leasing en bot ¿Vienes? En bot Mira cómo está Cor aquí, ¿eh? Está media vida Un poco más, quizá Me voy a matar A base de estos Bueno, me lo cargo yo también Bueno, uno por uno No está mal, no está mal, chicos No está mal Y casi... Y me ha venido a diviar a full de vida, ¿eh? Que por poco no me lo ha matado Y me voy vivo Vaya telita Tengo ulti todavía, tío Qué asco Debería haberse tirado de primeras Lo malo es que si me paro a tirar ulti Dice que no falla la skill Voy, voy rápido En bot siguen habiendo hostias, ¿eh? Vamos, vamos, vamos Un hit Buena Buena Coño Qué partida más extraña, tío Es que hay hostias ahí de todo Esto es solo algo cojones Quizá el ulti la pueda matar con un ulti directamente, ¿eh? Lo que pasa es que viene... Está viniendo Corki Seguramente le cura Como no hay entendimiento Digo, como no hay entendimiento entre ellos dos Y se curan bien O sea, que me la llevo Te viene alguien, creo, ¿eh? Para ti Tío, el bug ese Que me está pasando todo el rato, ¿eh? Te lo digo Pesadilla de bug, tío Tengo al Corki Nada de vida Y está a mí la Lulu, ¿eh? Tener cuidado No tengo mana, tío No tengo que gastar más Qs A lo tonto Hostia, tiene ulti, ¿eh? Hostia, le puedo bustear No voy, ¿eh? No voy para ahí No hizo Buena, buena Voy a tirar ya la botlane, tío Que ya va tocando Se escapan Tira, no hay nada Subo un doble bufo a Corki, ¿eh? Por Dios de mi vida Por Dios de mi vida No pasa nada, tío Vamos bien Seguimos abajo, ¿eh? Pusheando un poquito más Creo que no había nadie Igual me da tiempo Igual me da tiempo Si viniera a Cira, tío No, no da tiempo A tirarle igualmente Me van a matar Me van a matar Me matan a mí Han flasheado y todo Nada Nada, que la llevo a Cira Digo a Lulu, por lo menos Sorry, me dice Cira Bueno, no, ha sido Ha sido error mío más que suyo Que me he confiado Quería tirar la torre Y al final no he podido Tiar la torre o dejarla, nada Cuidado que puede estar por ahí Corki Nada, se van para defender a medio Bueno, mira Ha salido del todo mal Tengo el filo ya Vuelta de velocidad de movimiento No voy a comprar otra, ya es muy tarde para comprarla Lo que sí voy a comprar es un par de pociones de mana Una, por lo menos Estaba muy corto de mana todo el rato Está matado ahí, ¿no? Cabe en Dios Cabe en mierda el auto-hit, tío Qué asco Coño Que no te cojan desprevenido Voy a bot Me farmeo Farm, farm, farm Y más farm Ahí está el Leblanc Tener cuidado Yo no estoy, ¿eh? Uf Lo que decís voy a morir Cago en Dios La Leblanc esa tiene daño, ¿eh? Qué buena Qué buena Se la ha cargado al final No, mira Lo menos Uf, no moráis ahí todos, ¿eh? Yo no estoy, tío Tri, ten cuidado Vale, por lo que veo No se va a hacer Nashor tampoco Así que voy a puchar esto a saco Pero a saco Voy a intentar tirar la torre de bot Lo que pasa es que me va a venir Leblanc No sé si me va a dar tiempo a tirarla Igual sí, ¿eh? Igual con suerte Tengo flash y tengo la E también Sí, que me da tiempo, sí Madre mía, que sí me da tiempo Hasta luego, tíos Y encima también se ha cargado el último, ¿sabes? Sin jugar Sin siquiera que juegue yo Tú o Baron Yo puedo ir también, ¿eh? Si quieres ¿No hace falta que vaya o no? Vale Va a comprar pinks la cira Si yo lo que voy a hacer es crear más prisión todavía Por ahí me viene alguien, ¿eh? Creo que era Leblanc Toma, no Chufa la poción de mona Warones guardia 75% Ah, pues mira Es estadístico y todo, tío Vamos a... Vamos a hacer el nash o lo que al final Está corrigión bot, ¿eh? ¿Eh? Pero estamos todos mis Peligroso, ¿eh? Lo que quieres hacer lo podemos intentar Pero es peligroso Tengo las herramientas necesarias 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 Vamos Triple de tri Ahí Un par de huevos Hemos hecho un ace Pues creo que va a ser GG Mira Surrender en el minuto 20 Justo hemos hecho una teamfight Justísimo en el minuto 20 Y surrender chicos La verdad Bastante buena la partida Un buen carrito de tri La verdad Esto se va a decir En botlane Yo creo que hemos ganado Con esa triple kick Que hemos hecho abajo Que nos hemos llevado 3 kills Ahí hemos ganado Bastante bastante ventaja Y bueno Quizá Creo que ha venido Una ola de la tarde En bot Eso también se tiene que notar Porque ha perdido un poquito de creeps Pero bueno Hemos jugado bastante bien Y aquí estamos Acercándonos al challenger Poco a poco Paso a paso Y vamos Pasito a pasito Porque todavía queda mucho Para llegar Nos vemos en el siguiente episodio chicos Hasta luego